Yo soy una persona muy, la neta, muy de frente y muy honesta y odio las mentiras, odio las mentiras y si fuera cierto eso, pues yo hubiera sido el primero que lo digo, ¿me entiendes? David Cepeda revela muchas cosas sobre su sexualidad en esta entrevista ¿Acaso ha decidido ya salir del clóset? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles Bienvenidos, y es que este fin de semana se hizo la polémica con David Cepeda después del fallecimiento de Daniel Urquiza, el rey de las extensiones porque dejó un legado bastante curioso dejó pruebas que aseguran que David Cepeda tuvo una relación de 10 años con él Así es, llegaron a vivir hasta en el mismo departamento y uno de sus vecinos confirma que así era que hubo hasta trancazos, muchos gritos, muchos pleitos y bueno, resulta que jamás salió a la luz si sí o si no, hasta ahora pero él en una entrevista se le preguntó ¿qué onda? ¿te gustan las mujeres? ¿te gustan los hombres? ¿se dice mucho de tu sexualidad? y bueno, él respondió así amo a las mujeres y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema y no tiene nada que ver ¿a quién le creemos, amigos? y es que de las pruebas de Daniel Urquiza salía una conversación en donde se iban a casar en donde Daniel ya estaba viendo a quién venderle la exclusiva y todo terminó cuando salieron unas fotos de David Cepeda en la playa con otra mujer lo que dijo Urquiza fue ¿sabes qué? es que este güey se vende por cualquier peso y hace cualquier tontería esa fue la justificación ahora, David Cepeda ¿por qué entonces salen este tipo de notas de ti? lo más fácil es inventar notas para vender y bueno, estoy consciente de ese tipo de cosas pues entonces resulta que por ahí las personas que sacaron las pruebas de chisme no light según David Cepeda pues solamente es para vender es un invento más todas estas pruebas han de haber sido muy bien elaboradas pero bueno, amigos de Daniel Urquiza lo confirman el vecino, las screenshots porque mostraron capturas de pantallas de todo lo que decía Daniel acerca de este bodorrio que se iba a armar 10 años de relación oculta y David Cepeda dice que de plano no lo conoce no sabe ni siquiera quién es él se justifica que tuvo una relación de 10 años pero con una mujer que se hace muy, muy su amiga duramos 10 años más o menos de novios vivíamos, vivíamos, vivíamos este yo vivía en la planta alta del edificio y ella vivía con su mamá abajo dijo que tuvieron una relación sumamente bonita hermosa en donde convivió con su familia se volvieron familia se volvieron tan unidos tanto amor que acabó eso es lo raro terminó una relación de 10 años con quien ahora es su mejor amiga o sea dice que había una padre relación de familia con ella y todo y de pronto ay no sé el amor se transformó algo así ¿no? esa es la justificación que él dio para terminar nos hicimos familia ¿sabes? nos hicimos familia nos hicimos este creamos un lazo pero no ya no éramos pareja así es de pronto se transformó ese amor esa relación de pareja en relación de amiguis ahorita son súper mejores amigos ella y él ahora él dijo que cuando le fue a decir ¿sabes qué? eh fíjate que ya no siento como lo mismo está pasando esto 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 y esto y que ella le respondió uff yo también siento lo mismo lo he visto desde hace tiempo y qué bueno que me lo dices ¿qué fue? ¿qué fue lo que le dijo? ¿cuál fue la justificación para terminar? ¿qué fue lo que cambió? yo sigo dudando de que fue su sexualidad pero con todo esto y la entrevista ¿ahora tú qué piensas? déjame aquí abajo en comentarios no olvides suscribirte a nuestra página de Facebook y aquí al canal activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el Muro de la Fama yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video